¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gana el conjunto! ¡De UTC este lanzamiento! ¡Juega ahora Barco! ¡Anticipa Gordillo! ¡Estrana! ¡Cero a cero está el marcador! ¡El octazo de Diego Penny! ¡Va cortando Gordillo! ¡Atrána nuevamente aparece Gordillo! ¡Va repartiendo Gordillo! ¡A carro! ¡Ganaba Ortiz! ¡Monge va a buscar Gordillo! ¡Ortiz! ¡Y aquí está! ¡Eva lo ganó el área! ¡Gordillo va a rechazar! ¡Garro que rechaza! ¡Vamos! ¡Ahora Monge! ¡Primero Gordillo! ¡Sí, sí! ¡Para adelante siempre! ¡Siempre! ¡Aquí está recogiendo Gordillo! ¡Sí! ¡Quería Gallardo! ¡Viene el rechazo con todo Gordillo! ¡No! ¡Gordillo! Toca y va, Ayacucho, pégale, Aoki, se animó tarde Antonio Aoki, ya lo tenía bien paradito adelante a Gordillo. Directo usted dice, Tanque, es muy malo el árbitro del partido, sin personalidad. Toca y va, UTC, atención, por el medio con Gordillo, intentaba trabajar, pasaba el central. Sernaque, la tocó Sernaque, Gordillo, va UTC, combina bien con Castro, Gordillo. ¿Se encontró ahí? Sí. Desde el fondo, Aldair Salazar. Gordillo para ponerla, ahora con Alexi Gómez. Gordillo para ponerla, ahora con Alexi Gómez.